Desde que nacen nuestros hijos aprenden a cada instante. Su aprendizaje se da por exploración de todo aquello que los rodea de la forma más intuitiva. Como padres debemos estar siempre atentos a este proceso, facilitando los espacios para que el aprendizaje adquirido se quede por siempre. Pero cada persona aprende de forma diferente, tiene características diversas y particulares. Por ello es importante que padres, cuidadores y maestros conozcan los intereses propios de cada niño o niña, pues de esta forma se impartirá una educación basada en lo que les apasiona. Lo cual hará del proceso de aprendizaje algo más divertido y efectivo en su crecimiento. Debemos ser conscientes que lo importante en la educación no es la técnica o el material, sino la aplicación de los principios que respetan a la persona, propiciados por la aceptación de las diferencias individuales, haciendo que sean los niños y niñas quienes propicien las preguntas que darán pie a la búsqueda de respuestas que dejarán el conocimiento implantado por su propia iniciativa. Soy saludable cuando educo a mis hijos según sus intereses.